¿Alguna vez ha notado como una deliciosa taza de café o una reconfortante taza de chocolate caliente reaviva nuestros recuerdos más preciados? Ahora usted puede crear su propio recuerdo con la cafetera francesa chocolatera de Rinaware. Gracias a la versatilidad de este producto multiuso, se puede preparar una gran variedad de bebidas calientes. Desde café al estilo francés y chocolate caliente, hasta té, hierba mate y mucho más. La cafetera francesa chocolatera con capacidad de 8 tazas está fabricada con acero inoxidable 18-8 sólido. Y su fondo magnético de acero inoxidable extra grueso permite que se caliente uniformemente y que sea compatible con cocinas de inducción. Pero lo que hace la diferencia es el exquisito sabor único e intenso que produce. Además, como no usa filtro de papel y no necesita una tetera adicional para hervir el agua, obtiene toda la esencia de los aceites de los granos de café. Así es como se prepara. Hoy vamos a usar una cocina de inducción en lugar de una hornilla. Lo primero que tenemos que hacer es decidir cuántas tazas queremos tomar de café. Dentro del utensilio usted va a ver marcas donde dice dónde va cada una de las tazas. Además, vamos a usar el émbolo y la tapa del émbolo para utilizar este producto como una prensa francesa. Importante, vamos a dejar hervir el agua. Una vez que hervimos el agua, vamos a agregar el café. Más o menos, y esto depende del gusto de cada persona, deberíamos agregar una cucharada por cada taza de café que estemos utilizando. Vamos a agregar en este caso cuatro cucharadas. Vamos a moverlo. Y dejamos que esto repose por cuatro minutos. Una vez que dejamos reposar el café, vamos a tomar el émbolo y la tapa del émbolo y vamos a ponerla de esta manera. Esta tapa tiene una pequeña flecha que marca dónde debe ir sobre la punta del pichero. Una vez que la bajamos, vamos a empezar a presionar esta prensa de esta manera. Y lo que estamos haciendo ahora es dejando que el café quede en la parte de abajo y el líquido va a subir. Es importante saber que cuando utilizamos una prensa francesa, como lo estamos haciendo ahora, no estamos utilizando filtros. Y eso va a dejar un sabor mucho más rico en el café, porque va a permitir que los aceites naturales que tiene se desarrollen mejor. Y eso es todo. Una vez que tenemos esto listo, usted ya puede servir su café. Recuerde dejar la tapa puesta, porque de esta manera no se va a mezclar el residuo de café que tenemos en la parte de abajo del pichero. Y para preparar té o hierba mate, siga el mismo proceso. Para preparar un cremoso chocolate caliente, use la tapa perforada, cuyo diseño especial evita que la leche se derrame al hervir, y el molinillo. Vamos a utilizar también cuatro tazas de leche fría, que acabo de agregar a la chocolatera. Inmediatamente vamos a insertar el molinillo con la tapa perforada. Eso va a hacer que no tengamos derrame de leche, y si lo revolvemos constantemente, también va a evitar que la leche se nos queme. Lo que vamos a hacer es utilizar la cocina de inducción en nivel 4, y aproximadamente 5 minutos es lo que va a tardar antes de que empiece en grado de ebullición. Es muy importante estar siguiendo esta receta para que no se nos vaya a quemar la leche o no vaya a suceder nada. También algo que es importante decirles es que cada receta varía. Depende del tipo de chocolate que esté utilizando o la receta que usted prefiera. La receta que vamos a utilizar hoy es únicamente agregándole una barra por cada taza de chocolate. Entonces, como les decía, vamos a mover frecuentemente para evitar que se nos vaya a quemar la leche. Ya tenemos la leche lista a punto de ebullición, y ahora lo que vamos a hacer es bajarlo a temperatura de 3. En este momento, entonces, la leche está lista para agregarle el chocolate. Podemos hacerlo de esta manera. Agregamos las cuatro barras de chocolate. Volvemos a poner la tapa para evitar derrames. Y ahí lo que tenemos que hacer ahora es mover lentamente el molinillo, apretando el asta entre las palmas de nuestra mano. Hasta que esté totalmente deshecho el chocolate. Una vez que esto esté disuelto, vamos a esperar, lo retiramos del fuego y está listo para hacerlo. Ya está listo. Para hacer café aromático con cuerpo, chocolate caliente cremoso o cualquiera de sus bebidas calientes preferidas, use la cafetera francesa chocolatera disponible solo en Rinaware. ¡Gracias! ¡Gracias!